No Lion Rap Al principio solo pensaba en matarte Me daba rabia solamente con mirarte Pero después empezaría a conocerte Y desde entonces no puedo dejar de amarte A introvertidos como yo No nos importa el amor Mas tu llegaste a mi vida Y le brindaste un nuevo color Aunque parezca que yo no puedo darte una sonrisa Este sentimiento nuevo a mi me paraliza Fue que te conocí y al fin pude notar Que todavía el mundo es un hermoso lugar Siento que ya no soy Alguien que antes te aisló Al estar junto a ti Mis días especiales son La positividad Me gusta esparcir Mas un lío siempre hay Muy adentro de mi Que todavía el mundo es un hermoso lugar Siento que ya no soy Alguien que antes te aisló Al estar junto a ti Mis días especiales son Mis días especiales son Mis días especiales son Aunque te conocí Que al fin pude notar Que todavía el mundo es un hermoso lugar Siento que ya no soy Alguien que antes te aisló Al estar junto a ti Mis días especiales son Al estar junto a ti Al estar junto a ti